Lo que pasó en las detectivas y... Ay, García, ¿usted por qué no me quiso hacer el amor? ¿Por qué no se acostó conmigo? En este momento no estaría embarazada de ese estúpido si no de usted. García. García, por favor, hablemos, arreglemos las cosas como dos personas adultas que somos, por favor. No tengo nada que hablar con usted, no sé qué fue lo que pasó, a qué hora llegué aquí, ¿qué fue lo que pasó? García todavía sigue sin acordarse de nada. Eso está muy bien porque lo puedo usar a mi favor. ¿Usted me va a hablar a mí de respeto? ¿Usted que no sabe respetar un hogar, una casa decente? Por favor, por favor, no se altere. Yo entiendo que está dolida, pero... ¿Qué dolida ni que nada? A mí me importa muy poco lo que ha dado usted y mis ex esposos, señora. Así que me hace el favor y me respete y esta casa no me vuelve a llamar, ¿oyó? ¿Qué pasó, María Isabel? Ay, nada, era fatal. Jenny es amonestarme. Ay, no, no puede ser. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué todas nosotras? ¿Pero por qué? Hay que encontrar ese video como sea. Lo hemos intentado buscar y no ha aparecido. Ahora que el detective Rico está muriendo más rápido que nosotros y embarazada va a ser más difícil la cosa. Tenemos que apurarnos con lo de Juan Pablo. O lo infiltramos o nos comió el tigre García. ¿Ok? ¿Por qué me pasa esto, amiga? Cuando yo lo único que he hecho en la vida es luchar para sacar adelante a mi hijo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que yo no me merezco ni un poquito de felicidad. ¿O qué? Ni un poquito. Usted no tiene por qué decirme mentiras. Los dos sabemos perfectamente que las cosas no están andando nada bien. Y si usted no se mueve rápido, lo van a matar. ¿Sabe qué? Yo por eso tranquilandia, porque yo tengo mi propio seguro de vida. Usted sabe que con el jugador no hay seguro de vida que valga. Déjeme ayudarlo. Ahí sí me hizo reír. Es en serio. Ayúdeme a encontrar al jugador. ¿Sabe qué cosota? Ya estoy mamado con este juego. Por su culpa casi me matan. Y yo ya no sé ni usted de qué lado está jugando. Pues del suyo, obviamente. Eso suena muy convincente, pero no le creo ni pío. ¿Cómo le fue? ¿Cómo me fue? Exactamente, ¿cómo me fue? ¿En qué? En la reunión con el doctor Becker y Marisabel. Disculpe, doctor Moretti, ¿cuál es su interés? No suelo hablar de mis asuntos personales con todo el mundo, pero ya que lo pregunta, voy a ser sincero con usted. Marisabel me importa muchísimo más de lo que usted se imagina. ¿Qué pasa? No, no, aquí no pasa nada. Nunca pasa nada. El doctor ya se iba, ¿cierto? Así es. Es lejos. El camino es el que estamos siguiendo con Juan Pablo. Y listo. Y ni se le ocurra hacerlo por su cuenta. ¿Me entendió? ¿Qué pasa? Y le va a hacer caso a la jefe de Penagos, ¿no? Claro que no, negro. ¿No? Hermano, ¿qué? Voy a seguir a Jenny Rico, hermano, así sea solo. Hermanito, tenga cuidado porque si a usted lo llegan a pillar, el problema solamente no va a ser para usted, sino para la institución y hasta para la propia jefe de Penagos. Negro, voy a buscar las pruebas de mi inocencia, hermano, antes de que esa gente acabe con mi vida. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer, papá. Hablamos después, Miranda, por favor. Miranda es el infiltrado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Me temo que sus días están contados, cuervo. Yo estoy asegurado, mamita. Cuervo, le aseguro también que en un tiempo a esta gente no le va a importar lo que usted tiene y de todos modos, usted va a pasar a ser un muñeco. Póngase serio, ¿sí? Y a mí, déjeme tranquila. Ay, de venga, yo no puedo vivir sin usted. Usted es la mujer de mi vida. ¿Quiere decir que si ese abogado me amenaza con quitarme la niña, mi hija lo pasa? Espere, compadre, ¿este no es...? Sí, sí, sí. Cuervo, hermano. ¿Y la mujer? Negro, negro, papá. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Detectivo Jenny Rico? Pues claro, hermano. Libra de camarón, negra libra de ostras... Y nada más. Esa comida es muy caro. Ay, mamita, pero vale la pena. Sí, mi amor, con tal de verla pedir lo que sea. Ay, sí. Vaya, mamita. No me demore, mamita. Ay, ya se levantó el príncipe de la casa, mi amor. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios y ¿con dónde iba la cucha? Uy, fue a traer unos ingredientes para preparar un ceviche levantamuertos que le va a fascinar. ¿Un ceviche? Sí, mi amor, un ceviche. Pues yo sé que tenemos que ir al médico, pero con una ayuda como esta no nos va a caer nada mal. ¿Ah? Yo no necesito de médico. ¿Por qué no? No, es que yo lo que necesito decirle a usted es... Y usted lo que necesita es hacer caso, Samir, ¿sí me entiende? Así que en este momento no vamos a empezar una discusión por eso. Pero... Va al médico y punto. Más bien venga a desayunar. Y se enfría, mi amor. Te debo ir. Gracias.